Hola como se encuentra hoy? Vamos a proponerle para el juicio final de este día una pregunta ¿Quién es peor? Mario Delgado para Marcelo Ebrard o Martí Batres para Claudia Chambau A lo mejor está difícil o a lo mejor está fácil para usted tomar esta decisión Vamos a darle aquí algunos elementos y le rogamos como siempre que al pie de este video nos indique ¿Cuál es su veredicto? El juicio final de usted Bueno, pues por una parte vamos a empezar con Marcelo Ebrard si le parece Marcelo Ebrard está fuertemente ligado al presidente del Movimiento de Reconstrucción Nacional Es una alianza que lleva muchísimos años desde que Marcelo era jefe de gobierno de la Ciudad de México Y bueno, o incluso puede ser que anterior Fue Mario Delgado secretario de Educación Pública Fue pues también el responsable de las finanzas cuando se decidió construir la línea 12 del metro Cargo en el cual hubo pues bastantes anomalías que se considera que fueron responsabilidad de Mario Delgado Una de ellas fue que en la lucha entre si se compraban trenes con llantas neumáticas o de acero Bueno, acabaron decidiéndose por estos últimos Pero pues hubo fallas en cuanto a que una parte de la línea era elevada Y bueno, usted ya sabe lo que pasó después de 2017 Un accidente trágico en la línea 12 que se atribuye pues a una falta de verificación de los materiales Uno de los dictámenes decía que utilizaron unas varillas que estaban imantadas Y que con mucho trabajo las desimantaron para ponerlo en la línea 12 del metro Pero mientras tanto pues era un material de mala calidad Que fue el que hizo que se cayera la línea 12 del metro Por lo menos un tramo allá en la delegación Iztapalapa Primer gran problema que liga a Marcelo Ebrard con Mario Delgado Más recientemente, bueno, pues don Mario parece tener un hambre tremenda por reconocimiento Porque lo consideran hombre blanco Y prueba de ello es que, bueno, pues es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México Que no es precisamente pues la mejor escuela o la mejor referencia para los funcionarios públicos Por el contrario, el ITAM tiene una fama de pues funcionarios corruptos Y por otra parte, bueno, Mario Delgado también estuvo relacionado con la secta Nixium Una secta que utilizaba a las mujeres como esclavas Incluso las marcaba con tatuajes Y en la cual pues se daban cursos de liderazgo Por ahí también hay otra fotografía que pinta la ambición Y este deseo de parecer burgués de Mario Cuando se fue a la Fórmula 1 A la zona VIP Y compró un boleto de muchos miles de pesos Lo cual pues no corresponde con la imagen de un partido Que es, pues digamos que debe estar en la justa medianía Que proclamaba Juárez Por no ir tan lejos en los ejemplos Bueno, pues Mario Delgado pues es el presidente de Morena Y se supone que podría tener los dados cargados por Marcelo Ebrard Y esto sería un asunto pues grave Un asunto delicado Independientemente de que además Mario Delgado Es conocido por hacer trampas Para falsear las encuestas del partido Poner al que él quiere Y decir que es el resultado de la decisión popular Uno de estos casos muy notable Fue el del hoy gobernador de Hidalgo Julio Menchaca Que en una primera ronda Pues fue rechazado Por los consejeros electorales de Hidalgo Y Mario Delgado los amenazó El que no acepte a Julio Menchaca Lo vamos a considerar un traidor Y finalmente lo puso Pese a que había denuncias Puestas en la mañanera En la que se decía por ejemplo Que Julio Menchaca No pagaba ni siquiera Lo justo de la luz Que se la robaba Que había utilizado un avión Para hacer viajes a Sinaloa Y que había pagado cuentas De más de medio millón de pesos Por el uso de este avión Que por cierto Estaba investigado por la Fiscalía General de la República Por el uso de drogas En fin En fin Sumamente cuestionado Independientemente De las alianzas Con la luz del mundo Finalmente Quien operó Para Mario Delgado Pues César Caravioto Y quien es César Caravioto Era el suplente De Martí Batres Quien también Se hizo muy conocido Por ciertos favores Que le vendió A la luz del mundo Esto ocurre A partir de un homenaje Que se le realiza En Bellas Artes A Joaquín Azón Martí Batres Está pegadito a él Pero para mayores sospechas Sobre este personaje Que es el Secretario de Gobierno De Claudio Chimbom Pues resulta Que prohíben Al Palacio de Bellas Artes Informar Acerca de cuánto pagó El Senado de la República Por este homenaje Y es que Es importante Que le dé a usted Este dato La luz del mundo No solamente es una secta En el cual El padre El hijo Y el nieto Han sido acusados De pederastia De abusar De Pues El fanatismo religioso De la gente Para violar En el caso del abuelo A una niña Lo cual llegó a ser publicado En un medio Más tarde El hijo Pues ya violaba Hombres y mujeres Con el argumento De que Los líderes De la luz del mundo Pues son como ángeles Y entonces Podían tener relaciones Sexuales Con hombres O con mujeres Porque al fin y al cabo Pues eran ángeles Y esto fue El hijo del fundador Y el nieto del fundador Quien ahora se encuentra Prisionero en Estados Unidos Pero estos señores Que de acuerdo A algunas estimaciones En la luz del mundo Reciben Algo así como 400 millones de pesos Cada quincena Pues necesitaban De un órgano Que pudiera justificar Estas limosnas Así que crean Una asociación Mexicana De profesionistas Y empresarios La AMPE Mediante la cual Pues pueden justificar Estas limosnas Como servicios Profesionales Y a través De la AMPE Han entrado Tanto al Senado De la República Como a la Cámara De Diputados Ahora mismo La fracción Parlamentaria De Morena Tiene una mini Fracción parlamentaria Con gente De la AMPE O sea La luz del mundo Entre ellos Un abogado Brillantísimo Hamlet Almaguer Que ha tenido Una muy buena Defensa jurídica De esto que se llama La pues La reforma A la ley electoral Y por ahí No se le discute Nada más que Antes de dedicarse A ver estas leyes Hamlet Almaguer Emitía boletines En donde Defendía A este señor Pederasta De apellido Joaquín Nahazón Joaquín Hoy condenado A 16 años De prisión Tampoquito Dirá usted Bueno Si Lo que pasa Es que además De tener Pues Videos Y fotografías En su teléfono Celular Que hablaban De prácticas Pues prácticamente Si podríamos decir Que repugnantes Sobre todo Cuando se trataba De menores de edad Bueno Pues este señor Decidió Confesarse culpable De al menos Tres crímenes De abuso sexual Contra menores Para poder Quitarse Otros 100 Seguramente De acusaciones En las cuales Bueno Algunas de las personas Que este hombre Violó Huyeron a Estados Unidos En Estados Unidos Los apuñalaron Porque no cree usted Que las magias Nada más Se dan aquí En Matamoros ¿No? En Estados Unidos Hay muchos sicarios Muy baratos Que atentaron Contra una de las víctimas De Nazón Y lo dejaron tirado Y luego el hombre Sobrevivió Y testificó Por otra parte Pues uno de los Grandes problemas Del secretario de gobierno De Claudia Chainbaum Es el trato A los presos Estamos muchísimo Peor Que en el año 2000 Cuando Cuauhtémoc Cárdenas Era el jefe De gobierno Hoy a los presos Pues a todos Se les cobra Y además Se les impide Algo elemental Fíjese usted Que en el artículo 16 al 20 De la constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Se establece Pues que una persona Que comete un delito Si debe ser privada De su libertad Porque puede ser Objeto O puede ser sujeto Más bien De daños A la sociedad Misma Pero Las mujeres Que están En las cárceles Pues tienen el derecho A conservar su útero Por ejemplo No a que se los extirpen Como ha sucedido En varios casos Con algunas Algunas presas O tienen derecho A trabajar Tienen derecho A ganarse la vida Pero que es lo que sucede En el reclusorio Oriente Norte En Santa Marta Catitla Bueno Que a los presos No quieren trabajar Porque a pesar De que la Secretaría De Gobernación Tiene un presupuesto De 5 millones De pesos Bimestrales Para pagar El trabajo De los presos Pues No les pagan Deberían pagarles Algo así como 17 pesos hora En realidad Les pagan 12 Deberían Trabajar 8 horas al día Y en realidad Los hacen Trabajar 12 Pero solamente Les pagan 5 Es un robadero Y para nosotros Para el juicio De Ancira La persona Que roba A una persona En situación Vulnerable Como son Los presos Pues una persona Que no tiene Ninguna Ninguna dignidad Y se dice Ah no Pero es que Los reclusorios No dependen Del secretario Del gobierno Dependen De Omar García Harfuch Que es el encargado De toda la cuestión De justicia Penal Pues si Puede ser No lo se de cierto Ese es el pretexto Que ha tenido El partido Morena Y el dirigente Del partido Morena En la ciudad De México Para esculpar A Martí Batres Todo esto No se lo estoy Hablando de memoria Pregúntele usted A la presidenta De la comisión De derechos humanos De la ciudad De México Nachely Ramírez Cuáles son Las violaciones A los presos En la ciudad De México Y se va usted A espantar Pero bueno Le decía Aparte del trabajo Para los presos Que no se les paga Que los presos Tienen que Elaborar Pues lo único Que pueden hacer Con lo que tienen Disponible Que son latas De cerveza O de refresco Y con eso Hacen unas florecitas Pues cuánto Les pueden pagar Por eso El derecho A la educación Es letra Muerta En los reclusores Y si no hay educación Pues no hay rehabilitación Pero el derecho Al trabajo Peor Todavía En esta administración Y esto Usted puede verlo En el libro Reportero encubierto De un servidor Premio nacional De bellas artes Literatura testimonial Carlos Montemayor De 2017 Todo tiene un precio Un precio En las cárceles Hay tiendas Que se supone Que tienen un precio Oficial Del gobierno Del distrito federal Mangos Como diría Pues algún clásico A todos los precios Se les hace Un sobreprecio Ya sea que sea Leche Ya sea que sean Unos panquecitos O un refresquito O un yogur Esas son las cosas Más baratas ¿Sabe usted Que es lo más barato Lo más barato Que hay en los reclusorios De la Ciudad de México La marihuana Sale más barata La marihuana Que un cigarro De marca ¿Y por qué es esto? Bueno Porque hay valores Entendidos Que cuando tienes Una población De alto riesgo Pues lo mejor Es tenerlos Tranquilos Atontaditos Entonces la marihuana Corre en los reclusorios De la Ciudad de México Pero de forma importante Pero eso no es lo que estamos aquí juzgando Lo que estamos juzgando Es que Si depende De la Secretaría de Gobernación De la Ciudad de México Los abogados Defensores De los presos Y mire A pesar de que Existe una universidad Autónoma De la Ciudad de México Que ahora existe La Universidad Rosario Castellanos Que está preparando Abogados Y lo está haciendo Muy bien Pues ellos no están En los reclusorios De la Ciudad de México Atendiendo Como abogados De oficio No En los reclusorios De la Ciudad de México Hay dos tipos De abogados Los tontos Y los tremendamente Ineptos Tuvimos un caso Por ejemplo De una persona A la cual Pues tres meses Después De estar preso Por un supuesto Robo de un celular Que evidentemente No había cometido Pues Le encargaron El caso A un abogado Particular Y el abogado Particular Se dio cuenta Al abrir el expediente Que no tenían Absolutamente Nada En favor Del preso Lo único que tenían Era un examen Del médico Legista Y cuando la familia Bueno la familia Del muchacho Lo dejó solo Como desgraciadamente Ocurre En muchos casos Pero este joven Tenía una novia Y esta novia Le platicó a su mamá Y la mamá Le dijo Bueno Si es una injusticia Lo que está ocurriendo Con este joven La madre biológica Dijo No pues Allá ello Por algo Lo habrán detenido Por algo Está preso Pero afortunadamente La suegra Si se preocupó Le llevó Un abogado particular Y que cree que pasó Pues Que Cuando se enteró La abogada de oficio Del gobierno De la Ciudad de México Dependiendo Es así En línea directa De Martí Batres Ella le dijo De mi cuenta Corre Que si ustedes Me quitan A mí Para poner A un abogado Particular El señor Se quede En la cárcel Afortunadamente Como muchas De las cosas Que se dicen En prisión Pues todo Quedó En una falsa Amenaza Por supuesto En las cárceles Lo primero Que hacen Es Atormentar A la gente Darles una Presión Psicológica Para que No Pues Se vayan A quejar Y se den Por bien servidos Si salen Libres Completos Sin embargo Bueno Hay varios tipos De Extorsión En las cárceles Hay un convenio O pareciera Verlo Con Banco Azteca Para que Si un preso Necesita dinero No lo puede Llevar en la bolsa La señora Para darse Al hijo O al esposo O al papá Al hijo No Se lo tienen Que depositar En una cuenta Común De Banco Azteca Generalmente De Banco Azteca Porque Porque en Banco Azteca No se ponen Muy quisquillosos Para abrirte la cuenta Nada más Le tienes que dar Una credencial De elector Y ya Y peor aún Recientemente El observatorio Ciudadano Investigó Y resulta Que le piden A personas De 70 80 años Que abran Una cuenta En Banco Azteca Estas personas La abren Y les dicen Es que yo no la puedo abrir Pues claro No lo pueden abrir Porque O están presos O son policías Entonces Utilizan a Juan Pérez Para que este señor Vaya a Banco Azteca Abra una cuenta Y les deposite A su preso Pues la cuota Porque ahí Todo se cobra Por dormir Acostado Por ir al baño Por la pasta Por la pasta de dientes Por un pedazo De papel De baño No tienes dinero Abren las coladeras Todos los días A las 6 de la mañana Y pues ahí Hacen sus necesidades Los presos Bueno Pues con todo esto Lo que le quiero decir Finalmente Es que Martí Batres Es Responsable De Hacer sufrir A la gente Más vulnerable Que es la gente Que se encuentra En prisión Y todavía Le roba El dinero Que la Secretaría De Gobernación Tiene presupuestado Le digo Son 5 millones De pesos Para pagarles El salario A los presos Que trabajen Y además Pues nadie Quiere trabajar Porque en la prisión Hay una cosa Que se llama El bombonazo Que significa Pedirle que Infle el cachete Al preso Y Oye Te salió mal Esta cosa Él es un idiota Y paz Le pegan en la cara Y como Inflaron el cachete No queda No queda cicatriz Todo esto sigue ocurriendo Le digo Hay enormes diferencias De cuando El jefe de gobierno En la Ciudad de México Era Cuauhtémoc Cárdenas En ese entonces La propia dirección De reclusorios Les compraba A los presos Sus artesanías Las llevaba A la delegación Coyoacán Con María Rojo Se vendían Había tiendas De reclusorios No solamente Con Cuauhtémoc Cárdenas Sino cuando En los tiempos del PRI Había tiendas Donde se vendían Baratos Los objetos De los presos O en otras ocasiones Se les ponía A hacer Las bancas De los parques O se les ponía A hacer Las placas De los automóviles Estaban presos Pero podían tener Cierta vida Dicorosa Digna Ahora No existe Y si Quienes Las cárceles De la Ciudad de México Fue como Como los círculos Del infierno Eres pobre Bajas un círculo Eres indígena Bajas otro círculo Eres joven Otro círculo Entonces imagínense Cómo están los presos Que son Pobres Jóvenes E indígenas Pues de la patada Porque para ellos Desafortunadamente No existe Un sistema Humanitario De justicia Y Desde el más humilde De los presos Hasta el más encumbrado Según López Obrador Pues es culpable Y hay que meterlo allí Y este Ha habido Intentos Desde la Secretaría De Gobernación Para que En lo que averiguan Échenlo a la cárcel Y luego Le voy a dar Un último dato A nivel Este ya es a nivel federal De 240 mil Personas presas Se supone Que al menos 80 mil Son culpables Desfabricados O bien Torturados O bien Personas que llevan Más de dos años Sin sentencia Entonces hace poco La Secretaría De Seguridad Pública Que por cierto También aparece En esta Empresita Que Regala doctorados O no les causan No, no los regala Los vende carísimos Ahí está Sergio Mayer Ahí está La Ministra Esquivel Entre los clientes La delegada De la Magdalena Contreras Y bueno Cómo le hace Esta empresa Ya me estoy yendo A otro Pero le cuento Rapidísimo Se fue el director A tomarse una foto Donde le regala Una cartulina Al Papa Francisco Y entonces A la bola de tontos Aquí sí parejos Del PRI De Morena Y del PAN Les dicen No mira Este diplomado No eres causa El primero que lo recibió Es el Papa Francisco Y entonces Todo el mundo va Y paga Sus 80 mil pesos Para que le presten Un birrete Ahí está el gobernador De Canadá Bueno pero ya Estoy yendo A otras cosas Finalmente La pregunta Para ustedes ¿Quién es peor? Marcelo Ebrard O mejor dicho Mario Delgado Como estorbo De la limpieza Que podría tener Marcelo Ebrard O Martí Batres Que es El segundo de abordo De la jefa de gobierno Que en esas cuestiones De los presos Pues ahí Ni se mete Muchas gracias Este es el juicio De Alcira Pero el juicio final El juicio final Es de ustedes De la jefa de G